Un poquito como preguntas express que se las hago aquí a todos los invitados de mi programa. Claro que sí. Desde el momento van dos invitados y al primero se me olvidó hacérselas. O sea que eres el primero que va a participar en esta dinámica. Bueno, si tuvieras que elegir una máquina que te van a decir, sabes que nomás vas a ocupar solo una máquina, no sé si el resto de tu vida, pero el resto de la gira, el resto del año. ¿Cuál sería? ¿Una TR8? ¿Una Digitack? ¿Octratack? La soundtrack, sí. Porque esa reúne todas las cosas que yo necesitaría en el fondo. Si bien tiene ocho pistas que es realmente limitado, sí en ella podría secuenciar y armar lo que sea. Ok. ¿Artista favorito o grupo favorito? Es que esa pregunta me cuesta mucho. Unos tres para que veas. Te voy a dar una amplitud de respuesta. A ver, la música disco para mí, Edwin and Fire, es uno de los grandes exponentes. La música más funk, más moderna, Yamiroquai. Y la música hip hop, J. Dila. J. Dila, muy bien. ¿Que regrese Daft Punk o que regrese Kraftwerk? Daft Punk. Daft Punk, perfecto. Sí, son más de mi época y me crié con esa música. ¿Desierto de Atacama o Isla de Rapanoi? No he estado en ninguna. ¿No? No, no he tenido la suerte de visitarlo. ¿Te quedan muy lejos de donde vives? Sí, me quedan lejos para el norte de la ciudad de Atacama y la Isla de Pascua, me tengo que cruzar en avión y no he tenido la suerte de ir. Dicen que es muy lindo. Así que, nada, ojalá algún día pueda conocer los dos lugares. Perfecto. Y bueno, pues a ver la última, que igual creo que ya la contestaste, creo, que sería Roland, Electron, Arturia o Novation. Mira, a mí yo soy fanático de Electron y Roland. Esos son mis dos, sí, me gustan mucho. Arturia no tenía la posibilidad de ocupar, sí he ocupado los plugins, me gustan, Arturia son bien buenos. Y Novation, nunca he tenido un backstage o algo de Novation, nunca he tenido la posibilidad de tocarlo. Ok, perfecto. Y el tuyo, ¿cuál es el favorito, Oscar? Pues ahorita estoy mucho con Roland. La verdad, creo que tiene productos muy buenos. No he tenido la posibilidad de tocar algo de Electron, me llama mucho la atención la Digitag. Estoy pensando ahí, pero también, y que precisamente también te quería preguntar si has tenido la oportunidad de tocar el Opi One, que es para mí una de las máquinas más bonitas, más entretenimiento, ¿no? Sí, no, esa máquina es hermosa. Tengo un amigo que lo tiene. Y que me ha contado que es hermoso. Pero con respecto a lo que decías de la Digitag, bueno, en el fondo la Digitag cumple un poco el mismo rol que cumple la TR8S que tienes tú, porque en el fondo es como una drum machine que se le pueden cargar samples. Ok. O sea, no es una drum machine, es un sampler. Y dentro de eso, si tú tienes una librería que te gusta, la puedes tocar en cualquier máquina. Lo que sí es distinto es que me gusta mucho a mí la TR8S y que podría ser la TR8S, que lo he pensado mucho en cambiarme, es por el hecho de que para tocar en vivo con las manos es mejor, porque está todo al alcance. En cambio, la otra tienes que ingresar a distintos menús y es más engorroso. Entonces, con esa puedes mutear un canal, subir, bajar más cosas al mismo tiempo. Está más hecha para eso. Como un poquito más dinámica, ¿no? Un poquito más dinámica para tocar en vivo. Oye, ¿has probado la MPC? Sí. ¿Y qué tal es? Me gusta la MPC, pero también lo mismo, como que la pantalla es de este porte, entonces tienes que navegar en menús eternos, anda, hacia la derecha. Sí, sí. Como muy, muy, muy profundo en menús y eso no es muy agradable para trabajar, pero sin lugar a dudas que es uno de los instrumentos más importantes dentro de la industria de la música, las ampliadas y la música hip hop y la música, casi toda la música que se ha hecho después, como también la música electrónica cuando nace, como se mezcla, cuando después viene ya el nacimiento de todo esto, porque son secuenciadores icónicos, ¿no? Sí. Que te permiten también darle a la secuencia cierto swing y cierto groove que es particular de cada máquina, que obviamente con el tiempo ya se han podido desarrollar, por ejemplo, en el mismo live que vienen con los grooves de la MPC o el swing, de distintas máquinas, pero son máquinas icónicas que yo creo que nunca la pasan de moda porque su sonido y cómo está hecha, cómo la ingeniería detrás te permite tener un sonido crudo y un sonido particular que es único y que yo creo que son muy buenas máquinas. Perfecto. Perfecto.